Las explosiones de dos tanques de diésel y un incendio dejaron a dos personas lesionadas y movilizaron a personal de bomberos y corporaciones de auxilio en la colonia Las Huertas en Guadalupe. El siniestro se registró en una empresa ubicada cerca de la carretera Reynosa. Luego de recibir un cerrón por parte de un automovilista, una mujer volcó su vehículo en la avenida Manuel L. Barragán frente al estadio de béisbol Monterrey. La conductora era acompañada por otra mujer y una menor de cuatro años, quienes no resultaron lesionadas. Tras una posible dormitada debido a que conducía aparentemente alcoholizado, un motociclista derrapó y cayó del vehículo resultando lesionado en el poniente de Monterrey. El accidente se registró en la avenida Aztlán, en la colonia privadas de Lincoln. Al ser sorprendido cuando brincaba la barda de un negocio donde cometió un robo, un hombre fue detenido por policías de Guadalupe en la colonia El Sabino. Tras el arresto en la avenida Juárez, el sospechoso fue identificado como Fernando, de 37 años. Gracias. Gracias. Gracias.